Sí, como ya había sido público en los medios de comunicación y también habíamos oficializado a Secretaría de Obras del municipio, a Secretaría de Obras del departamento y a Gestión al Riesgo, la situación del puente Santa Inés. En este momento, ya hace tres meses, colocamos lo permitente por parte de la comunidad, que fue las quejas y fue colaborar con todo el tema de información que se tenía allí. Sí, se suponía que a estas alturas ya debieron haber hecho algún plan de acción por parte de Gestión al Riesgo, porque en este momento el río, por ejemplo, está a su caudal bajo, se puede intervenir porque ya están los permisos ambientales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la escolmatada, sacar material y hacer los farillones en piedra, pero lamentablemente al día de hoy no se reporta ningún plan de acción por ninguna entidad a la cual les compete. Ecopetrol ha manifestado ya su voluntad de colaborar, dice que depende de Gestión al Riesgo y del municipio para que le legalice el proceso para poder intervenir. Entonces, lamentablemente hoy pedimos que a la Secretaría de Obras y a Gestión al Riesgo, tanto departamental como municipal, que hagamos algo por esta comunidad porque es una obra bastante valiosa que está en riesgo y que en algún momento no solamente va a afectar a la comunidad del Morro, va a afectar también a los yopaleños porque muy seguramente si este puente se cayera, que mis palabras no se conviertan en una realidad, pero estaría prácticamente colapsando el río y colocando en riesgo toda la comunidad, incluso la petar de agua que está construyéndose en la vega. Entonces, eso ya está en el informe técnico que se presentó y pues lamentablemente no ha habido un plan de acción. ¿Qué les ha manifestado a estas entidades? ¿Por qué no han presentado ese plan de acción, sabiendo que ya Ecopetrol ha confirmado que les estaría apoyando? No, pues realmente han hecho casos sordos, prácticamente oído sordos al proceso. La Secretaría de Obras del municipio dice que es un tema de Gestión al Riesgo, Gestión al Riesgo dice que ellos ya han presentado un informe, pero tengo entendido que a Ecopetrol hay que cumplirle con una serie de requisitos para poder que la empresa haga la inversión. Pero lamentablemente lo que estamos llevando es que el tiempo de verano se agote, nuevamente empiece la lluvia, ya no se puede hacer nada y muy seguramente la noticia desagradable para la comunidad y para todas las entidades de un día de estos, que el puente se cayó y que la comunidad quedó incomunicada y que entonces estamos en aprieto. Eso es lo que estamos esperando, porque no entiendo cuál es la demora, si ya existen las voluntades de las partes, ¿por qué no se hace el proceso administrativo para empezar a hacer la obra? ¿Qué inversión o qué intervención tendrían que realizar ahí? ¿Qué han escuchado? La intervención puntual que hay que hacer es hacerle una escolmatada al río. El río está repleto de material porque ha habido mucho derrumbe en la parte alta, entonces hay que meter unas tres retrojurugadas, unas dumper, sacar el material a lado y lado del barranco y hacerle los jarillones en piedra. La piedra está ahí, la piedra no está sino a escasos 500 metros, o sea, la piedra está ahí mismo. Entonces, botar la piedra, acomodarla y hacer un muro de contención con esta misma piedra y unos farillones para hacerle el sostén de los anclajes del puente tanto a la parte del otro lado como a la parte de este lado.